Nos quedaremos mucho tiempo, no quiero problemas cuando no esté Como lo desees, Sultana Sultana Terminaré pronto su gulag Sultana Desafortunadamente, Su Majestad, el Sultán no ha ordenado que la preparemos ¿Qué es lo que dices? ¿No quiere que vaya? ¿Y Mehmet? ¿Y Mariam? Ambos irán, Sultana, y con ellos Continúa, ¿quién irá? La Señorita Firuse irá con ellos Adelante Mariam ¿Qué sucede, Mariam? Contéstame, Mariam, ¿te pasa algo? No quiero ir al Palacio de Casa, Su Majestad ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque oí que Firuse irá con nosotros, Su Majestad ¿Tienes algún problema? Claro que no Y puede ir donde lo desee con ella Pero yo no, padre Si mi madre no viene, yo no iré Tú tampoco deberías ir Tengo derecho a conocer la razón de esta decisión Y tú deberías cuidar tus palabras No eres quien para darme órdenes Claro que sí No depende de ti Mehmet, Mariam ¿Acaso han olvidado que estoy aquí? Disculpe, madre No permitiré que se hablen así No quiero que nunca más peleen entre ustedes Ni siquiera por mí, ¿entendido? Mariam, amor mío Escúchame, cariño Es la última vez que interfieres en los asuntos de tu padre Yo solo quería... Eso está prohibido No solo es tu padre Es el sultán Nunca olvides eso Ve, discúlpate Y no lo molestes más No No permitiré que incluya a Firuse en nuestras vidas ¿Qué tiene que ver Firuse con esto? ¿Por qué nadie me dice lo que está pasando? Firuse es la favorita del sultán, ¿lo sabías? Mariam Sultana Tengo buenas noticias Su majestad el sultán se retractó Y no llevará a la señorita Firuse al palacio de casa